La emergencia por sequía está trayendo un cambio en la estación de llenado de agua gratuita en el distrito de Riego de Paradise. El distrito ha estado proporcionando agua potable gratuita desde el incendio camp, pero ahora está tomando medidas para evitar que los extranjeros tengan ventaja. Ahora los clientes de PID deberán registrarse en la oficina. El distrito advierte que el robo de agua durante una sequía puede resultar en responsabilidad civil y multas de hasta $500 por día por robar agua.